Salva a Dios simple de mi alma, bendice Dios mío, hay donde alma mía hay que examinarse y mirarse al espejo. ¿Qué me está pasando? ¿Estaría yo peleando la batalla espiritual? ¿Estaría yo peleando orando de verdad? ¿Estaría yo haciendo lo que Dios me mandó a hacer, a guerrilla de verdad? La vida dice que el diablo alma mía pecó desde el principio, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que ya no vivos tú, ya tú no vives mi alma, bendice, sino que ahora vives Jesucristo en tu vida. Alma mía, y la gente comienza, alma mía, a entrar, alma mía, en algo. Alma mía, te bendice que Dios le ha dado, alma mía, las herramientas. La vida dice, mi tío, de toda armadura de Dios, te toca a ti a vestirte, te toca a ti a coger la espada, te toca a ti, alma mía, coger el hielmo, te toca a ti ponerte la sandalia. Alma mía, Dios no te va a poner la sandalia, Dios no te va a poner, alma mía, en la espada, en la mano, tampoco te va a poner la coraza. No te va a poner el hielmo, es un mandato que tú tienes que vestirte, es un mandato que tú tienes que ponerte la sandalia. Tú sabes que hay muchos que tienen la sandalia un poquito suelta, alma mía, la corriente un poquito suelta, ya estoy a punto, alma mía, de pisar al mundo. Alabado cierto nombre, hay gente que está aquí en esta noche, alma mía, que están planeando irse al mundo en esta semana. Alma mía, te lo dicen, ¿por qué? Porque se están descuidando y cuando en el descuido viene el mal mío. Alma mía, hay un perlío, alma mía, en el alma de esa persona. Alma mía, a veces Dios le habla a través de predicación, Dios le habla a través de un estudio, Dios le habla a través de un oculto de la sierra, que tampoco en ellos existen esos ocultos de la sierra. Alma mía, donde limita el poder de tal madera, que solamente Dios se mueve en las campañas evangelísticas, que solamente Dios se mueve, alma mía, cuando juega el índice de la sierra se lo viene. Alma mía, y comienza el retrocedimiento del primer amor, la primera sombra. Alma mía, y hay mucha gente dentro de la casa de Dios, que no es cliente de la batalla que hay de verdad. Alma mía, porque el evangelio es de bendiciones. Alma mía, cuando el hombre comienza a mover, como él, como él, como él, como el fuego. Alma mía, el evangelio comienza a convertirse, alma mía, es una maldición. Alma mía, la gente comienza a enfermarse de la nada, alabando sus goles. La gente comienza, alma mía, a hacer cosas de la nada. Alma mía, porque hay descuido, hermano mío, el descuido es algo peligroso. Aquel que está descuidado, tiene que comenzar a pelear la batalla pintora. Aquel que está descuidado, tiene que echar los demonios fuera de su casa. Alma mía, su pueblo de esta noche, ha avanzado aquí, va. A ver, Dios, los demonios, se tienen que ir de tu amor. Los demonios, se tienen que ir de tus hijos. Cuando hay descuido, los demonios se meten. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Alma mía, porque el Dios, Dios. Hay muchas madres que no están velando a sus hijos. Y se están descuidando, mi alma, bendicen, Dios mío. Antes podían ver lo que sus hijos estaban haciendo, pero no lo pueden ver más nada. Alaba a Dios, si puede. Antes podían ver, alma mía, lo que iba a suceder. Alma mía, bendicen, aleluya, días antes, pues ya no lo pueden ver. Porque hay un descuido espiritual. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y la gente se pregunta, ¿por qué Dios no me revela a mí? ¿Por qué Dios no me muestra a mí? Porque tú no estás orando, porque tú no estás llorando. Porque tú no estás buscando a Dios como tienes que buscarlo. Alma mía, bendice, Dios mío. Y cuando tú no buscas a Dios, mi alma, bendice, se cola muchas cosas. Alma mía, se cola muchas cosas. Alma mía, en tu vida, en tu espiritual, salvándose a Dios. Aleluya, cuando se entretene un aplauso a Dios. Gloria a Dios. En punto aquí, mi alma, bendice, que quiero tomarle esta conclusión. Alma mía, te bendice, que tú tienes que estar, alma mía, con tus ojos abiertos. Tú tienes que estar, alma mía, te bendice, con tus oídos. Alma mía, abierto. Alma mía, afinado. Alma mía, en el espíritu. Gloria a Dios, para poder escuchar la voz de Dios. Aleluya, Dios mío, alma poderosa. Alma mía, que el hombre, alma mía, puede, alma mía, tener, alma mía, te bendice. Uno puede saber las palabras del Señor que, aleluya, Dios mío, te enseña a saber la voz de Dios. Alma mía, pero Dios demanda una relación con Él, a través de su palabra, para poder escuchar la voz de Dios. Alma mía, te bendice, cuando el hombre se somete a la palabra del Señor, el hombre comienza, alma mía, a entrar en una dimensión. Alma mía, que puede escuchar la voluntad de Dios, escuchar el propósito de Dios. Alma mía, te bendice, Dios mío, y por eso, alma mía, muchos retroceden, porque no se someten en la palabra. A no someterse a la palabra, no puede escuchar la voz de Dios, no puede escuchar, alma mía, lo que Dios tiene para ellos. Le pueden profetizar, le pueden poner la mano, le pueden, alma mía, decir tantas cosas. Pero si no se somete a la voz de Dios, a la palabra de Dios, alma mía, te bendice, siempre estará confundido. Alma mía, porque aquí tú no te puedes dejar llenar por profecía. Sí, es bueno escuchar la profecía y que la gente te confirme algo, alabado sea Dios. Pero más bueno escuchar la voz de Dios cuando tú escudriñas la palabra del Señor. Cuando tú comienzas, alma mía, escudriñas de esta manera que tú sientes y sabes que Dios te está hablando, alma mía. Pero él dice que nadie tiene que ponerte la mano, alma mía, lo que Dios te está hablando. Y si, alma mía, algo sucede que te confirma, ese sería lo que Dios te confirmó en el secreto, lo que Dios confirmó en la profecía de su palabra cuando tú lo has escudriñado. De tal manera que tú puedes entender que Dios, alma mía, usó a ese hombre, Dios usó a esa mujer para confirmar lo que Dios me habló, mi alma, la bendice, Dios mío. Hay mucha gente confundida dentro de la casa de Dios que no entiendo lo que Dios tiene para ellos. Se pasan mirando, alma mía, el evangelista, tal, se pasan mirando, alma mía, ¿qué Dios está haciendo con esta persona, con tal persona? Alma mía, pero nunca se mira en el espejo y dirán, mi alma, ¿qué Dios tiene para mí? Y tratan de crecer, alma mía, en otros fundamentos, en otras costumbres, de otros evangelistas, alma mía, de otros predicadores, de otras iglesias. Alma mía, te lo dices, porque en este tiempo que estamos viviendo hay muchos predicadores que entretenen el pueblo, que motivan al pueblo. Alma mía, te lo dices, hazlo por lo posible, de desarrollar un mensaje tan profundo, de griego, hebreo, de tanta profundidad. Alma mía, pero nunca, alma mía, se atreve a corregir el pecado. Alma mía, hablan que Jesucristo resabla, que Jesucristo levanta, que Jesucristo hace tantas cosas. Alma mía, pero nunca se atreven a corregir lo que está debajo de la alfombra. Alma mía, porque esta clase de predicadores, alma mía, anda con un pecado escondido. Puede ser que está en fabricación, puede ser que está en el imperio, pero como tiene la habilidad de predicar, como tiene alma mía, esa gracia. Alma mía, es humana de poder comunicarse al ser humano y utilizar la palabra de tal manera. Alma mía, que se llama la ofrenda, alma mía, porque ya lo predica por el amor de la salva. Predica por el amor al dinero, y a predicar el amor al dinero. Alma mía, se convierte, no hijo de Dios, sino hijo del diablo, porque las raíces de todo mal es sabor al dinero. Y con verdad me comienza a morir, el dinero primero que la salva. Alma mía, algo infierno que le espera, que da el momento que diga, si en tu nombre seré, yo lo demorio. Si en tu nombre yo hice, yo no salé, yo hice tal cosa. Alma mía, Dios le dirá, apartado, de mí solo te conozco. Alma mía, debes calabar a Dios. Alma mía, no quiero cantarle. No habrá una persona aquí, adorado a Dios y puede. Alma mía, te lo bendice, Dios te lo bendiga. Y los predicadores de este tiempo, están haciendo tantas cosas, tanta motivación. Alma mía, te lo bendice, para hacerse conocer, alabándose a Dios, y no hacer conocer el trito de la gloria. Donde nosotros hemos leído, en el libro de Job, que todo el mundo conoce esta historia. Alabándose a tu nombre, las pruebas terribles que pasó Job. Número uno, gloria a Dios, les roban sus bueyes y sus asnas, y matan a los obreros del campo. Esa es la prueba que pasó, número uno. Número dos, destrucción a las ovejas y pastores por medio de fuego. Número tres, les roban los camellos y matan a los siervos. Número cuatro, sus hijos e hijas mueren a causa de un veneral, o sea, de un viento fuerte, que tumbó los muros del lugar donde estaban. Número cinco, Job mismo es atado de una grave enfermedad de la piel. Alma mía, él estaba pasando cinco pruebas a la misma gloria de Jesús. Y una tras la otra. Alabado ser del hombre, Dios mío. Hay personas aquí que tienen la levera así, alabado Dios y cuatro. Gloria a Jesús. Hay personas aquí, mi alma me dice que ni tiene nada con qué vestirse. Los zapatos, alma mía, se les está gastando, pero no tienen dinero para comprar el zapato. Alabado ser del hombre, Dios mío. Hay mucha necesidad del pueblo de Dios. Dios, a veces, para veces hay personas que tienen que abrir la boca, alma mía, y hablar del pastor, y hablar de la pastora. Estoy pasando esta necesidad. Alma mía, porque Dios revela, pero a veces Dios quiere que el hombre abre la boca. Alabado sea del hombre, Dios mío. Y estas cinco pruebas que estaba pasando, jo, alma mía, te bendice, Dios mío. Y él, con todo eso, en su momento de prueba, él dijo, alma mía, yo va a Dios, yo va a Quipó. Sea el hombre de Dios bendito. Y le dijo a la esposa, recibiremos del Dios bien y el mal nos recibimos, recibiremos mi alma de bendice. Tú sabes que su esposa le dijo, aún retienes tu integridad, maldice tu Dios y muérete. Le vino otra prueba encima de las cinco pruebas que él tenía. Alma mía, se convirtió en seis pruebas. Alma mía, la persona que alamaba, la persona que posiblemente le apoyaba, le daba la mano, alma mía, comienza a decirle, maldice tu Dios y muérete. Tú sabes que hay personas que no entienden, alma mía, te lo dicen lo que Dios tiene para ti. Hay personas que no comprenden el propósito y la voluntad de Dios que Dios tiene para tu vida. Y están viendo, alma mía, te bendice, que tú estás pasando un proceso. Está pasando una prueba. Está pasando un momento, mi alma, te bendice, es terrible. Alma mía, y están mirando tus pruebas, pero no están mirando. Alma mía, las flores que pueden salir de esa prueba, mi alma, te bendice. Están mirando, alma mía, tus desvindades. Alma mía, porque cuando tú alabas a Dios, posiblemente que tú alabanzas en medio de la prueba, no suene, alma mía, como una alabanza fuerte, una adoración fuerte. Tú estás saliendo de tu alma, que aunque el hombre no lo escuche, alma mía, esa alabanza está subiendo el toro de Dios. Alma mía, y aunque el hombre diga, este no está alabando a Dios, este no está alabando a Dios. Lo que pasa es que el poder de Dios se está perfeccionando en medio de esa debilidad. Alma mía, está activando, alma mía, una autoridad mayor. Porque cuando el hombre pasa por una debilidad, alma mía, no para quedarse en el mismo lugar. Cuando el poder de Dios se perfecciona en medio de tu prueba, en medio de tu angustia, alma mía, te da una motivación más de cómo alabar a Dios, alabar a Dios. Te enseña una forma más cómo acercar a Dios. La debilidad, alma mía, es algo. Alma mía, que mucha gente tiene confundida. Alma mía, porque hay gente que dice que el poder de Dios se perfeccionará en mi debilidad. Porque están hablando de su boca y vergüenza, están hablando de sus pecados, están hablando de su normalidad. Y el poder de Dios amasa, se va a perfeccionar cuando tú estás siendo mal. El poder de Dios amasa, se va a perfeccionar cuando tú estás pensando. Alma mía, en la cárcel, ahora Dios se mueve. Cuando el poder de Dios se perfecciona, de verdad, te llama a otro nivel, que llevan a una habilidad de pelear, de guerrilla, de luchar, no para estar cariñbado y triste, sino a hacer lo que Dios está mandando hacer. Hasta el que alabamos y mueve, es hasta tarde. Habrá gente de aquí, armadía que el poder, se está perfeccionando, se está moviando, a la sabaleja. ¡Oh, Dios mío, Jesús! El poder se está perfeccionando mucha gente. Alma mía está a punto de crecer, a llegar a otro nivel en su vida. Alma mía, te bendizo, Dios. ¡Viva el Dios! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Hijo, pasando esta prueba, ¡Oh, gloria a Jesús! La esposa le dice, muerte. De momento se presenta a tres amigos. Uno se llama Elifaz. Este amigo habla de su experiencia personal. y no habla nada de su antipasado, sino comienza a hablar de toda su experiencia. Y comenzó a decirle a Job que él ha engañado a los pobres, que ha maltratado a las viudas, y que no le estaba dando comida a la mujer.